Pico Mónaco se encuentra junto a Pampita de vacaciones en Punta del Este. En medio de sus días de relax, el extenista suele asistir a eventos para realizar presencias, en algunos casos con un caché muy interesante en dólares. Durante un lanzamiento de temporada de una importante marca de relojes, el conductor de Con Amigos así brindó una entrevista ante una cámara de la señal Fox Sports. Leé también Pampita se reencontró con Pico Mónaco, hubo reconciliación. La periodista uruguaya Stephanie Diley arrancó la nota con normalidad pero cuando le consultó por un aspecto de su relación con la modelo, el ahora conductor se mostró incómodo al aire, sonrió y terminó con la charla. A Pampita la vi muy contenta y muy enamorada, y a vos también. ¿Encontraste algún anillo para ella acá? Fue el comentario que enojó al deportista. No sabía que en Fox Sports se hablaban de estas cosas pero bueno, sí, estamos pasando un lindo momento y disfrutando mucho. Gracias, te agradezco, respondió y dio por finalizada la nota. En ese momento, se apagó la cámara y Pico no ocultó su malestar. Se acercó al productor del programa que se encontraba en el lugar y le advirtió que no esperaba una pregunta de esa índole. En un vídeo que publicó el sitio Farándula Show se alcanza a escuchar que el deportista le reprocha, nunca más. Nunca más, ¿sabes por qué? Porque es Fox Sports y yo pensé que no me iban a preguntar esto personal. Pocos minutos después del conflicto con el extenista, Stephanie Dilley habló de lo que pasó. Cuando le pregunté por Pampita, primero se sorprendió y cuando se apagaron las cámaras, la verdad, me sentí mal. Nunca nadie me había tratado de esa forma. Se puso medio agresivo, no reaccionó bien, no estoy acostumbrada a que me traten así, me sentí muy mal. Sí, me puse a llorar. Pensé que estaba todo blanqueado, pregunté algo que ya se sabe y no sé por qué reaccionó de esa forma. Nunca nadie me contestó de esa forma, no la pasé bien, me quedé muy angustiada, expresó la modelo. No es la primera vez que Pico se enfrenta a la prensa para evitar referirse a aspectos de su vida personal. En septiembre de 2018, en medio de una crisis con la modelo, tuvo un entredicho con Alejandro Guati, que lo abordó a la salida de una productora para realizarle una nota para intrusos. Hablas con ella, siguen teniendo diálogo, sabías que está saliendo con tu amigo Polito Pieres, fue la pregunta del periodista. Me extraña que hagas este tipo de preguntas. Punto. Yo te respeto, respetame, fue la advertencia del extenista en ese momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!